Mamá de Cristian Nodal no quiere Ángela, muestra su apoyo a Kazoo. Así como la escuchas, la señora Silvia Cristina Nodal está dando de qué hablar. La mamá del cantante de música regional mexicana ha dividido la opinión del público con su última publicación en las redes. Y es que, utilizando como pretexto el cumpleaños número 22 de su hija Amelie, aprovechó para dejar su postura bien clara acerca de la situación que en este momento está viviendo su hijo con su nuevo romance con la cantante Ángel Aguilar. Recordemos que en el pasado la señora Cristi siempre había mostrado públicamente su apoyo a todas las parejas en turno de su hijo. Primero lo hizo con Belinda, luego con Kazoo y ahora no, no lo hizo con Ángel Aguilar. Y es precisamente por esto que los fans están asegurando que a la madre del cantante no le cae nada bien la hija de Pepe Aguilar. ¿El motivo? Bueno, en el video compartido en sus redes sociales, incluyó nada más y nada menos que a su antigua nuera, la argentina Kazoo, así como a su nieta. En el clip compartido por la madre de Nodal se alcanzan a ver varios momentos familiares muy especiales. Y aunque dicho video tenía como propósito felicitar a su hija en su cumpleaños, ella prácticamente ni sale en la recopilación. El video contiene fotografías de sus bodas de plata, de su hija con su nieta Inti, además de un par de imágenes en las que aparece Kazoo. Un gesto que los fans han interpretado como apoyo a la cantante argentina, asegurando que a doña Cristi no le cae nada bien su nueva nuera. Al aspecto alguien escribió, señora Cristi, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y que le da la bienvenida a la familia, así como lo ha hecho con todas las nueras que ha tenido en los últimos cuatro años. Ante dichas palabras, ella no se quedó callada y respondió, y tengo más nueras, todas sus fans y enamoradas, imagínate irlas presentando a cada una. Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas, así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto?